¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. En esta oportunidad explicaré una nueva técnica de FIFA 16 para amagar antes de patear los penales y ver si el rival arriesga un palo antes de nuestro tiro. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter. En la descripción del video está el link. Esto me permite responderles en forma inmediata. Es un movimiento muy sencillo que nos va a permitir frenarnos antes de llegar a la pelota y poder detener el ritmo antes de patear y ver si el arquero rival se juega un palo para poder patear al otro y asegurar el gol. Este amague de tiro en penales se realiza de la siguiente forma. Luego de apretar el botón de tiro y detener la flecha en el área verde de potencia, cuando el jugador comienza a correr para patear, debemos volver a apretar el botón de tiro como muestra la imagen. En mi caso uso el cuadrado para los tiros al arco. Volver a apretar el botón de tiro va a hacer que el jugador detenga la marcha y ganar un tiempo, que nos permitirá no solo amagar, sino ver si el arquero rival ya se jugó un palo para poder patear al otro. Amigos, espero sus comentarios. Aquí les dejo unos ejemplos de estos amagues. Recuerden darle like al video y suscribirse al canal si les gustó o ayudó el video. Sus likes y suscribirse son muy importantes y me permiten seguir creciendo. Y recuerden que en la descripción del video está el link donde recomiendo comprar juegos digitales de Playstation 4 con confianza absoluta. Amigos, me despido y hasta la próxima.